Diccionario. Arroba diccionario. Generalización. En un sentido general, la generalización es el proceso de aplicar una conclusión o regla a un conjunto más amplio de casos a partir de observaciones o ejemplos específicos. Implica tomar una idea, característica o patrón observado en ciertos casos y extenderlo, a menudo de manera simplificada, a situaciones similares o incluso a situaciones que no han sido observadas directamente. Aunque la generalización puede ser útil para hacer inferencias rápidas o formar teorías, también puede llevar a conclusiones erróneas si no se toman en cuenta todas las variables o excepciones relevantes.